Hola, estas son las cotizas, su material es en lona y su suela es en caucho. Ellas vienen empacadas de esta manera, tenemos disponibilidad en color blanco y en color negro. Las tallas son exactamente iguales que las del calzado habitual. Las tallas y los colores están sujetos a disponibilidad que puedes verificar en esta publicación.